el disparador de esas de esas acciones son el otro no va a terminar bien no solo no termina bien sino que yo me estoy postergando yo no me estoy viendo a mí yo no estoy teniendo en cuenta mis propias necesidades etcétera esa es básicamente la vida del codependiente estar actuando en función del otro uno de los ejemplos que he escuchado es por ejemplo una mujer está casada con un hombre el hombre la engaña entonces la mujer se se entera se vuelve en furia y lo echa de la casa a la semana la mujer está destruida llorando triste lo extraña entonces le preguntamos a la mujer porque lo echaste y porque él me hizo esto pero vos que querías entonces cuando yo estoy haciendo algo porque el otro hizo porque el otro no hizo porque que quiero yo si yo agarro y sé que lo que yo quiero lo que yo quiero es estar en paz si yo quiero estar con alguien que me respete si yo quiero estar en una relación donde me sienta seguro donde no desconfíe donde quiero tener una paz mental entonces me alejo de la persona es distinto a lo eché porque él hizo el origen de la decisión es distinta esto siempre hay que tenerlo en cuenta hay que actuar por nuestras por nuestros intereses por lo que por lo que yo necesito así egoísta tiene que ser el mundo sería mejor si la gente se fijaría en qué le pasa a sí mismo y se miraría se miraría a sí mismo se daría vuelta a los ojos y dejaría de estar pendiente de los demás para enterarte cuando subo nuevos vídeos hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita comparte este vídeo con tus amigos recuerda la frase de del carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo